...de la sangre, no yo no puedo ver más que la noche de la... ...y el miserio de paz en las fuerzas... ...esto nace en el 2001, nos encontramos yendo a Bolivia... ...a un encuentro internacional de charanguistas... ...con otro muchacho que yo no conocía, charanguistas también... ...a la vuelta dijimos, y si pero ponemos algo aquí que no había... ...una agrupación, una organización para exponer el charango... ...jerarquizar el charango y a los charanguistas... ...y poder dar un espacio para que todos pudieran hacer este tipo de música... ...y gracias a la Secretaría de Cultura de la Nación que nos auspicia... ...hoy es el número 88, desde el 2001 venimos haciendo sin interrupción... ...recitales en pos de hacer conocer al charango en todas sus expresiones... ...o sea, no sólo en lo que uno tenía el concepto antiguo... ...de que el charango era para tocar el carnavalito lo mahuaqueño... ...sino que aquí el charango viste la música clásica... ...el tango, el folclore, el jazz y música del mundo... ...a partir de esta propuesta que por suerte podemos seguir llevando adelante. ...es un grupo que tiene mucho, un repertorio muy variado con varios instrumentos... ...y el charango digamos es una parte de ese repertorio... ...así que bueno, es más que nada cosas del noroeste... ...y bueno, tratando de imprimirle nuestro sello... ...para que termine de cerrar artísticamente con lo que nosotros buscamos. Tratamos de, con esa música, tratar los temas que a nosotros nos interesan... ...y también difundir la música argentina que es un poco lo que venimos haciendo... ...de hecho el grupo se forma para hacer un viaje por el noroeste... ...así que, digamos, la propuesta tiene que ver con eso, con difundir la música nuestra. Huancaini es un grupo de música andina y latinoamericana... ...y la propuesta que traemos es, con instrumentos andinos básicamente... ...pero abordar toda la problemática andina y también latinoamericana. Todo lo que es lo latinoamericano es muy rico, la cultura latinoamericana es muy rica... ...hay muchos ritmos para abordar, muchos instrumentos para investigar... ...y bueno, esa es nuestra vocación y es nuestra propuesta... ...investigar los distintos ritmos, investigar los distintos instrumentos... ...y la propuesta pasa por ahí, ofrecer a la gente lo tan rico de la cultura latinoamericana. ¡Gracias!